Simplificar los procesos para elaborar un programa municipal de desarrollo urbano apegándonos a los principios de austeridad republicana no significa que los municipios tendrán un déficit de recursos para esta tarea. La ciudadanía significa así que hay que ser estratégicos en el diseño de las políticas urbanas para que los recursos disponibles sean dirigidos a lograr objetivos específicos y tangibles y estos tengan un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía. La simplificación en el diseño de las políticas de desarrollo urbano significa fortalecer a los municipios con herramientas que generen finanzas públicas más fuertes pero también crecimiento armónico y gobernanza efectiva. Un gobierno que invierte en la planación estratégica y organizada no sólo garantiza un desarrollo urbano armónico y amable con el medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo sino que también asegura la expansión del espacio público y este espacio público que necesitamos ahora más que nunca debe ser un espacio público incluyente, humanista un espacio público que genere ciudades que sirvan para reducir la terrible brecha de desigualdad que impera en la enorme mayoría del país.